Cuando llegamos, realizamos un exhaustivo relevamiento del estado del alumbrado público y nos encontramos con serias deficiencias. Hoy, eso comenzó a cambiar. Con el Plan Argentina Hace, pusimos en marcha la obra de modernización y reparación de luminarias en el ejido urbano de la localidad. 140 luminarias serán reparadas, 130 cambiadas por equipos LED, 100 nuevos LEDs donde no había iluminación. En el corredor escolar, más de 700 estudiantes y sus familias transitarán en zonas más seguras e iluminadas. Una inversión de más de 9 millones de pesos. Junto al Estado Nacional, estamos reconstruyendo nuestro pueblo. Municipalidad del Hoyo.